Disculpe, disculpe. ¿Quiere que le ayude? No, gracias. No hace falta. Usted es el padre de Ciriaco. Sí, verá. Es que he necesitado hablar con usted. Llevo un rato esperando. Yo no tengo nada que hablar con usted. Se lo ruego, se lo ruego, por favor. Por favor. Mire, yo, perdón, sé perfectamente cómo se siente. Yo también he perdido a una hija. No pretenda comparar a su hija con la mía. Todo el mundo en el pueblo sabe que su hija tenía problemas con las drogas y la mía no. Mi hija ya había superado esos problemas cuando pasó lo que pasó. Y a mi hija sí que la mata un asesino por estar en el sitio equivocado. Mi hija sí que se equivocó al fijarse en su hijo Ciriaco. ¡Qué mala hora! Escúcheme, se lo suplico. Mire, igual mi hijo no quería a Ana Mari como se merecía, pero lo puedo garantizar que mi hijo no le hizo daño. Su hijo tiró a mi hija por las escaleras y la dejó allí muerta, sin decirle nada a nadie. De eso nada, su hija tenía problemas de corazón, nosotros lo sabemos. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Me han estado espiando? No, de eso nada. Venía en el informe de la autopsia. Le falló el corazón y se caería ya sola por las escaleras. Y si así fue, su hijo estaba delante y no hizo nada por ayudarlo. No, no está comprobado que mi hijo estuviese esa noche ahí. Le ruego, por favor, que me ayude, porque si no van a condenar a Ciriaco. No me puedo creer que me esté pidiendo algo así. ¿Se está escuchando? Es que parece mentira que sea tan mezquín. Mezquín o nada. Solo le estoy pidiendo un poco de justicia, por favor. Me está pidiendo que confunda al juez cuando todo apunta que su hijo fue el asesino de mi hija. Que no, eso no es así. Mi hijo no hizo nada, se lo digo yo. Está usted ciego. Yo he tenido que aceptar que nunca volveré a ver a mi hija. Y usted no acepta que su hijo es un criminal. ¿Qué? ¿Por qué no es? Se lo robo que nos ayude, Lucrecia, por favor. Se lo robo. Eso ya se verá. Y mientras espero que ni usted ni su mujer vuelvan a acercarse a mí. Si sintieron algo para la Mari y tenga la decencia de respetar mi voluntad. Venga, por favor, de Lucrecia.